Quédate en casa La unidad de inteligencia epidemiológica y sanitaria anunció que las llamadas al número 800-004-4800 serían atendidas por expertos durante las 24 horas del día En el Mañana Multimedios nos preocupa tu salud Una menor y un joven resultaron lesionados en un choque entre dos motocicletas derivado del exceso de velocidad y la falta de precaución esto en la colonia San Rafael de Ciudad Valles El percance se suscitó en la calle Nayarit y Ferrocarril acudiendo a agentes preventivos a tomar conocimiento y evaluar los daños así como socorristas de la Cruz Roja a brindar auxilio Una cuatrimoto guiada por una mujer fue embestida por otra motocicleta resultando una menor de edad lesionada producto del fuerte encontronazo Para médico le dieron atención al herido quien presentó contusiones en el brazo y piernas que ameritaron su traslado al hospital más cercano Una pequeña fue trasladada por sus propios medios Cabe señalar que los propietarios de las unidades implicadas trataron de ocultarlas para evitar que las autoridades preventivas las aseguraran Con imágenes de Sergio Compeán e información de Mundo Ortega El Mañana Multimedios Quédate en casa La Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria anunció que las llamadas al número 800-004-4800 serían atendidas por expertos durante las 24 horas del día En el Mañana Multimedios nos preocupa tu salud ¡Gracias! 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 ¡Gracias!